Leche Pascual y su desayuno completo te ofrecen... ...y el humor de faemino y cansado. ¡Claro que sí! ¡Bit Noche! El domingo a las 21.30 horas en Telecinco. ¿Por qué lloras, cariño? Ya no tomaré más el chocolate a la taza de mamá. Paladín instantáneo y leche hirviendo es todo lo que hoy necesitas... ...para preparar al instante un auténtico paladín a la taza. Mamá se chuparía los dedos. ¿La invitamos? Paladín instantáneo. Auténtico chocolate a la taza. Instantáneo. Si quieres participar en una noche de Oscar de Oscar Mayer... ...y ganar premios de película en VIP noche... ...envía tres códigos de barras de cualquier producto de Oscar Mayer... ...al apartado 14.224-280-Madrid... ...y verás que con Oscar Mayer todo es comer y cantar. Después de Tutto Pavarotti I, les presento Tutto Pavarotti II, con todo el cuore. Tutto Pavarotti II. Las mejores harías y canciones. Juega y gana millones de pesetas y fabulosos Mercedes-Benz... ...con el desayuno completo de Pascual... ...enviando de una a cinco parejas de códigos de barras Zumosol... ...y de cereales Pascual, con tu nombre, dirección y teléfono... ...a... ...su media naranja. El desayuno completo. Apartado de correos 36.292-28080. 08080, Madrid. Hay un nuevo Opel Vectra. Despíelo. Participe en el concurso. Descubra cuál es la nueva versión. Y gane hasta tres Opel Vectra. Para concursar, siga estas pistas. Dos litros, 115 caballos, llantas Minilight y carácter deportivo. Venga a su concesionario oficial Opel y pida su tarjeta de participación. Hay un nuevo Opel Vectra. Despíelo. Pues yo, la verdad es que esto de estar en el barrio, muy bien, me llevó muy bien. Esa es la historia, que el centro está en el barrio y nos ayuda a todos. No, en el barrio, lo que pasa es que a veces te rota muy mal y se pone muy chunga. La gente... Lo estás agarrando duramente de puesta y eso es lo que importa, ¿sabes? Mira, te voy a decir una cosa. Estoy totalmente... Podemos hacer más. ¿Has intentado dejar de fumar? Con Newer, lo harás jugando. Mañana viene Gorbacho, en visita secreta. Alguien intentará matarle. Un agente de la CIA tratará de evitarlo. Es una misión peligrosa. El KGB juega en su contra. Un mundo de espías. Si se mueve, dispara la cabeza. El lunes a las 22 horas en Telecinco. Todas las aventuras del mundo, las pasiones, la diversión, toda la guerra y todo el amor que puedas imaginar, te lo ofrece Warner Home Video a un precio único. Solo 1.995 pesetas por título. En estas fiestas es un regalo de película de Warner Home Video. Cuando se trata de cargar... ¡Cargar! Y cargar, es importante tener un vehículo que sea enorme por dentro y pequeño por fuera. Por eso hay que tener el Ford Courier Van o el Ford Courier Combi. Nuevo Ford Courier, el pequeño gigante. ¿Te gustaría protagonizar tu propio jugador? ¿Ser la estrella de Telecinco, dígame? ¿Y ganar un viaje de 7 días a Los Ángeles para dos personas con British Airways? Pues basta con que vayas a ver la película Escándalo en el Plató. Atrévete a este concurso. Lo tienes escandalosamente fácil. De norte a sur, producimos energía llena de luz. Una energía clara que busca lo mejor para todos. El bienestar común. Para conseguirlo, estamos invirtiendo con el máximo respeto que la naturaleza merece. Con toda la luz que une a 7 empresas eléctricas en un grupo líder. El Grupo Endesa. Un grupo que se compromete a conservar lo mejor que tenemos. La vida. Grupo Endesa. Ponemos en marcha la vida. La nueva cara de la belleza. La nueva cara de Lux. Lux, gel de belleza. Siento una suave caricia sobre mi piel. Y eso me hace sentir bella. Matilda May ha elegido Lux Sensitive. Una de las variedades de la nueva gama de gel de belleza Lux. Lux, la nueva cara de la belleza. Mañana en Tutti Frutti no les faltará pino. Y todo lo que a ti te gusta. El chupetón de la Obregón. No faltes. Tutti Frutti. Mañana a las 23 horas en Telecinco. Sabor a Pasodobles. Lo mejor de lo mejor. 45 Pasodobles cantados y encadenados. Ya a la venta en doble LP, casete y compa. Báilalos. En este país aún existe una minoría que no paga sus impuestos. Gente que está defraudando a todos los que contribuimos con nuestro esfuerzo. Los que han defraudado. Los poseedores de dinero negro. Tienen una última oportunidad para ponerse al día. Después será demasiado tarde. Regularización tributaria. Hasta el 31 de diciembre. ¡Es ella! ¡Es mi oportunidad! Vale, tú te acercas. La miras a los ojos, ella te mira a los hombros y adiós. Hay que prevenir la caspa. Usé un anticaspa. Cuando se me quitó lo dejé de usar. Y otra vez caspa. Hay que prevenirla. Usa HS Frecuencia a diario. ¿Un anticaspa a diario? Pues claro. HS Frecuencia es tan suave que puedes usarlo a diario. Y así previenes la caspa. ¿Como yo? Nuevo HS Frecuencia. Previene la caspa. Día a día. Juega y gana millones de pesetas y fabulosos Mercedes-Benz con el desayuno completo de Pascual enviando de una a cinco parejas de códigos de barras de leche y cereales Pascual con tu nombre, dirección y teléfono a VIP Noche, el desayuno completo. Apartado de correos 36.292-28080, Madrid. Que comience la diversión. Una avalancha de muerte y destrucción se ha desatado. Voy a vengar su muerte, Matt. ¡Queremos su cabeza! El destino les unió para vengarse. Están dispuestos. Entrenados para matar. El martes a las 22 horas en Telecinco.